Hola chicos, les presento un nuevo video del mundo de Sashow. Espero que les guste. Besitos, hasta luego. ¿Cómo vamos a cantar? Este mundo, este mundo de los chicos, este mundo, este mundo de Sashow. Y todos los personajes quieren jugar con vos. El mundo de los chicos, este es el mundo, el más hermoso, este es el mejor. El mundo de los chicos que jugamos, este es el mundo de Sashow.